Nos descubrió un economista ruso que se ha apellido Kondratiev y entonces se habla de que el capitalismo y en consecuencia el desarrollo capitalista respira. Hay procesos de expansión de más o menos 50 años, procesos de crisis de otros 50 años. Entonces se representa como un ciclo de ascenso y descenso. Las fases A de ascenso y expansión de la economía dominan el capital industrial, sobre todo en la revolución industrial para acá. Y en las fases B, y hay que recordar que las crisis capitalistas son crisis de sobreproducción, no de escasez. Donde hay mucha liquidez monetaria, donde hay mucha mercancía por ofrecer y lo que está detenido es la demanda, es los compradores. Entonces, como todos lo podemos vivir actualmente, pues que viven por el crédito o simplemente no pueden consumir. Hay una tremenda abundancia de mercancía en el mercado. Hay ofrecimientos de crédito, y bueno, ahí lo podríamos ya conectar directamente con la crisis de 2008-2009, que precisamente el haber otorgado créditos a gente que no los podían pagar, hizo otornar todo el sistema inmobiliario y que se contagió al financiero, y se contagió a la construcción, y se contagió a la industria, con esta bancarrota, y otra vez crisis que orilló al capitalismo a su destrucción el año pasado y el anterior. Bueno, esto pasó en 1929, también. Entonces, los que hablan de ciclos, dicen que en los ciclos de ascenso hay cierto ordenamiento institucional que garantiza sobre todo lo que es esencial para el capitalismo, que es la acumulación de capital. Lo que ya Marx decía, esta fórmula de dinero-mercancía, dinero incrementado, que es incesante, que nunca mara. Que no se puede detener a más, porque si se detiene el capitalismo, deja de ser capitalismo. Se colapsa. Hay una tendencia interna al capitalismo, eso también es bastante consenso entre economistas y científicos sociales, a la autodestrucción. Por esa situación que es la crisis, porque esto no se puede controlar, esto llega como un proceso natural, en quien nadie lo puede dominar. Pero es una tendencia inherente. Todo el libro del capital de Marx lo explica en detalle. Ir a fondo a todo esto, a ver a que metemos a la teoría de la cruzvalía, etcétera, etcétera. Pero créanme, hay bastante consenso. Uno, que hay ciclos. Que hay ciclos de expansión y que hay ciclos de depresión. Y hay ciertos ordenamientos o modelos económicos que permiten que la acumulación de capital siga. Cuando hay expansión no hay problema. Hay empleo, hay construcción, inmobiliaria, hay creación de cultura, bueno, no tanto. Hay creación de empresas, hay proliferación, hay dispersión del capital también. Cuando se llega el momento de sobreproducción, donde hay más oferta que demanda, donde hay más mercancías ofrecidas en el mercado, a lo que se puede comprar, ¿qué hace el capital? El capital se refugia en la inversión inmobiliaria, embellece las ciudades, se compran terrenos y se crean y se estimula o construcción de ciudades nuevas o el remozamiento de las viejas. Una que es paradigmática en el siglo XIX es las reformas de París, a cargo de Haussmann, el prefecto de París, que en este momento de crisis, de exceso de capital, de exceso de liquidez, se plantea destruir el centro histórico, plantea la construcción de grandes bulevares, hacer escénico las orillas del río Sena, una idea de ciudad en la cual la calle tiene una función fundamental y es donde la parte de abajo es para comercios, para cafés, para cabarets, el primer piso para despachos de profesiones liberales y del tercero al sexto piso, habitación. Entonces, en la misma ciudad se trabaja, se divierte y se vive. Y en el proyecto de Le Corbusier modernista del siglo XX, esas tres funciones se separan en distintos lugares de la ciudad, otra modificación de la ciudad. Pero precisamente Haussmann dice, ¿qué hacemos con tanto dinero? También la otra intención, conforme había habido doble grandes revoluciones proletarias, la comuna de París y la revuelta de 1870, donde fue muy difícil controlar a los obreros de rebelión, que era importante destruir el centro histórico medieval, que es muy defendible por alguien en Jardín León. Y entonces se saca la población del centro histórico, se destruye el barrio medieval y se crean esas grandes y bellísimas avenidas que se convirtieron en un paradigma mundial de modernización. Y de utilidad. Y de utilidad y de control social. Esas grandes avenidas permitían el acceso rápido de los cuerpos de represión en caso de una rebelión. El panóptico también. El panóptico también, por cierto. Es la forma en la que está París, lo que es circular. Circular. Desde la torre, entonces, ven, hay vigilancia. Y el acceso rápido de carros, ¿no? Carros de soldados o policías. Entonces, era una servida intención, pero la primera, plusvalizar el terreno. Reformar y reconstruir la ciudad para esa liquidez utilizarla y que brindiera beneficios. Y fue un tremendo éxito. Viena destruye su muralla medieval y lo vuelve un cinturón de jardines y se crean bulevares. En México se crea el Paseo de la Reforma que conecta Castillo y Chapultepec con la Alhomera Central. París, perdón, de Buenos Aires, el centro de Buenos Aires, se piensa como París. Barcelona se reconstruye del mismo modo. Fue un tremendo éxito. David Harvey hace unos años dio una conferencia en un coloquio de Ciudad Global y decía que lo mismo está ocurriendo con Nueva York hoy, especialmente con Manhattan. Otra vez, ese capital ocioso que no se puede, porque está sobresaturado en el mercado, utilizar en la inversión productiva, pues se utiliza para reconstruir la ciudad. Pero también para el control social. Entonces, los momentos de globalización se parecen. Ya en general, ¿qué podríamos decir? Que en el momento de crisis, de este respiro del capitalismo, hay un modo de regular, de institucionalizar para que prosiga la acumulación, apropiada a la crisis. Por eso es tan vigente, ahorita leer el capital, quizás en los 40, 50, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 70, leer el capital, aunque por razones de contracultura se leyó mucho, no resonaba con la realidad. Pero el capital se inscribió en una circunstancia de capitalismo salvaje, como lo estamos viviendo, de desregulación. Los capitales sin controles destruyen el sistema. La ambición individual de los empresarios tienden a que el sistema se autodestruya. Entonces, tiene que haber un esfuerzo constante de la élite económica y de la élite política para conservar el capitalismo, para contrarrestar la crisis, para buscar alternativas. Es una pregunta. Entonces, si no es un modelo viable, por el vacío, pero no es estable, que no es estable, pero además es inequitativo, muy inequitativo. Entonces, ¿qué otra utilidad puede tener? O sea, si este modelo no está como satisfaciendo todas las necesidades, ¿a qué se podría transitar? Para que haya una mayor equidad, para que no exista este tipo de crisis. Tú planteas esta posibilidad, ¿no? De entrar a los políticos y los socios tendría como que detener un poco a los empresarios y demás en esta parte como de la ambición, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa se podría hacer? O sea, si es un modelo que está entrando en crisis constantemente, ¿cómo se puede hacer? En la predicción de Marx, el capitalismo no es que iba a llegar a derrumbarse por esta tendencia interna. Y esto va a punto de ocurrir como hace dos años. Se habló específicamente, si había debates en los pueblos de Estados Unidos, en el Wall Street Journal, si estaba a la orilla de derrumbarse el capitalismo, si era el final del capitalismo. Y bueno, el modelo para rescatarlo en esta ocasión imita a lo que se hizo en 1929, de que en realidad otra vez el capitalismo estuvo a la orilla del abismo. Hubo millones de gente que murió de hambre en los Estados Unidos, los desempleados, etcétera, etcétera. Suicidios. Suicidios, gente que perdió su motilla de un día para otro, etcétera, etcétera. Y estas fases de crisis también se caracterizan por la financiarización, la especulación financiera. El capital en lugar de, porque no es rentable, orientarse a la inversión productiva en su totalidad, claro que sigue una parte de las ciencias así, pero ya está en los generales, se va la especulación. Y esto necesita primero una desregulación, que no haya riendas que frenen la especulación financiera. Pasó en 1929, y ese fue el origen de la crisis, o la causa de la crisis y acaba de pasar ahora, desde los ochentas para acá. Y ya con esas crisis recurrentes que pudieron y que le dieron la vuelta al mundo con lo que llamábamos efecto tequila, efecto vodka, la crisis de los tigres asiáticos, era la crisis capitalista que estaba dando la vuelta al mundo. Pero que en 2008 y en 2009, después de andar paseando por todo el mundo, por todos los continentes, ocurrió en el centro del sistema, que es la economía Dollar Wall Street, como le llaman a los Estados Unidos. Ya fue imposible expulsar la crisis del centro del sistema y lo importante en esta ocasión, y por eso tan profundo, es que la crisis económica es en el centro del sistema. Que se construye como tal después de la Segunda Guerra Mundial, porque el país que gana la Segunda Guerra Mundial es los Estados Unidos, sin ninguna duda, implicó una hegemonía cultural que ahora está en pleno anterior. Entonces, hablando de alternativas, bueno, en la crisis del 29, ¿qué se hizo? se marchó al capitalismo, se le pusieron riendas, se controló la ambición de los capitalistas individuales, se controló el mercado, eso se volvió teoría económica, y eso impulsó un premio Nobel para este economista, Gendel. que hablando del premio Nobel ya quiere quitar en la economía, por esta parte mitad, es como reiterativo estar en un sistema que no aporta ningún cruce, y el Nobel que lleva dos años que quieren sacarlo y la premiación ya no existe, hasta que alguien pueda plantear un nuevo modelo, entonces se reabriría el premio Nobel. La tendencia que se ha visto en ese sentido, yo no sabía que lo que viene a desaparecer es que se le ha dado el premio Nobel ya no a economistas neoliberales, sino a economistas como Estentú, como en la banca social, préstamos a los pobres, y también a lo que se llaman neokeynesianos, es decir, economistas que ya ante la presencia indubitable de la crisis están planteando alternativas. El propio movimiento antirundista como un movimiento social mundial que ya está resistiendo al proyecto de la globalización, porque la globalización también es un proyecto de una élite en un conjunto de países del centro, propone dos caminos o tiene dos alas. Una, que creo que la tendencial está ocurriendo en América Latina, aunque ya se está detectando un regreso a gobiernos neoliberales de nuevo, porque no ha sido suficientemente radical el paso a otro modelo, son los que se llaman neokeynesianos, es decir, los que dicen que el capitalismo se puede reformar, con esa esperanza se votó por Obama en Estados Unidos, por ejemplo, y también Obama se ha quedado a medias, por eso ha descendido tanto su popularidad, porque tal vez la gente esperaba algo y no se cumplieron las expectativas, pero las promesas, más directamente, la plataforma. un camino es, si ya el capitalismo pudo sobrevivir a su primera crisis regulándolo, hay que volver a regularlo. si desde la trigonomics en los ochentas había un proceso de neoliberalización, de desregulación del capitalismo, de quitarle las riendas para controlar la ambición individual, el neoliberalismo fue eso, el quitar todos los controles o regulaciones que venían de haber parchado el capitalismo después de su primera crisis. desde el primer momento también se dijo esto es erróneo y va a llevar a una siguiente crisis muy peligrosa que finalmente llegó en 2008, ocurrió. Pues algunos viendo hacia el pasado dicen ¿qué hay que hacer? regresar a los controles dentro de la capitalismo. Algunos que han analizado el primer periodo dicen en realidad las políticas de control del capital de 1940 a 1950 no fueron las que renovaron al capitalismo o permitió que siguiera y hasta que entraen un proceso de expansión sino que lo que en realidad salvó al capitalismo fue la guerra. La primera y sobre todo la segunda guerra mundial donde con esa pavorosa destrucción esa devastación y su reconstrucción le dio trabajo a mucha gente y eso reanimó la economía. Algunos dicen las políticas neocaynesianas de que se controle el capital que el Estado gaste aunque haya inflación no van a resultar y probablemente el horizonte tenga que organizarse otra guerra de una gran dimensión para que haya destrucción y reconstrucción y pueda reactivarse. Otra tendencia del movimiento al capitalista dice que hay que pensar en un sistema postcapitalista. Está muy desprestigiado el concepto por el término del socialismo pongan el nombre que quieran algunas gentes como gente de la New Left Review de la vieja ahora nueva izquierda californiana está impulsando y se está impulsando en muchos lugares del mundo el debate sobre también a partir de lo que fue el socialismo real o realmente existente dar un debate sobre el socialismo o formas de colectivización o etcétera etcétera que presenten alternativas postcapitalistas y hay muchas propuestas y hay yo creo que en los próximos años vamos a a ver que se va a hacer muy rico el debate sobre el régimen capitalista que tiene mucho que ver con el presente algunos en esta cuestión de la curva dicen que ya nos estamos recuperando aunque en Estados Unidos está triste el panorama no sea la recuperación está tardando y están muy preocupados y dicen que si hasta se da una recuperación va a ser más bien como una W viene otra crisis ¿por qué? porque ni neokeynesiano a fondo fue la propuesta de Obama y otros gentes como Paul Krugman premio Nobel como Joseph Stiglitz premio Nobel que así mismo se definen como keynesianos o los keynesianos dicen que Obama se quedó corto que Obama perdió la oportunidad de a partir de rescatar a las empresas a todo el sistema bancario hasta el de abeudo era la oportunidad para regular o hasta nacionalizar por ejemplo el sistema bancario pero la derecha estadounidense y internacional eso es socialismo Obama es comunista y entonces ha detenido las reformas hasta el control más directo del estado sobre el sistema financiero y el sistema bancario y hasta el sistema industrial se gastó una astronómica cifra para rescatar a todas estas empresas pero dejó en su lugar a todos es decir la regulación de los abusos y la piratería financiera los mercados estos ocultos en el Caribe donde no te preguntan de donde viene el dinero y que es un gran lavadero de tráfico de drogas de tráfico de armas de tráfico de personas Alfredo Jalí Ferran en algún momento decía quieren que se acabe el narcotráfico y el crimen organizado hagan transparente los mercados del Caribe y otros lugares donde no te preguntan de donde viene el dinero puede ser anónimo y donde se lava dinero entonces ahí ya viene la idea de como el delito hasta apuntado en el sistema hasta a eso se tiene que recurrir para que el sistema sobreviva entonces el delito no es algo externo que amenaza el orden social sino es una base fundamental para que el propio sistema capitalista se tolera a veces se vuelve parte sustancial del funcionamiento del sistema pero también eso está en crisis porque ya los delincuentes están atacando a los propios que debían servir lease a la propia clase política y a los propios empresarios entonces ya no es muy alto el costo y entonces lo que sucedió en Colombia en algún momento va a tener que suceder en México si ya están matando a hijos de empresarios empresarios candidatos a gobernadores presidentes municipales etcétera etcétera pues ya les va más caro el funcionamiento es demasiado caro ya no les conviene entonces probablemente se comience a atacar en serio la cuestión del crimen organizado donde están libros muy interesantes sobre crimen organización criminal y capitalismo y cómo es funcional para los propios sistemas igual que los mercados ocultos entonces en el horizonte está la idea esta de que algunos dicen otra vez es de la alternativa socialismo barbarie otros dicen todavía se puede controlar el capitalismo si se pudo controlar y parchar una vez limitando la ambición repartiendo un poco mejor la riqueza se puede hacer por segunda vez de hecho los países exitosos en los últimos años han hecho dos cosas Rusia por ejemplo la reconstrucción de Rusia China la India todos los países latinoamericanos que están creciendo como Brasil la reconstrucción de Argentina después de la brutal crisis después del régimen de Menem ha sido combinando una presencia muy fuerte del Estado que se hace acá Islanda Finlandia Suecia en otro modelo un poco distinto que el Estado tenga un papel fundamental como rector económico que regule la economía y que mantenga algún sector abierto para lo cual el Estado ha gastado mucho y preparado para una apertura a una competencia global pero en cierto sector cada país ha adoptado un producto competitivo para incorporarlo a un mercado liberalizado a nivel planetario por ejemplo Chile cobre Argentina carne piel Finlandia Nokia las telecomunicaciones y específicamente los teléfonos celulares México bueno México es un caso muy estricto de neoliberalismo que no está combinando que no quiere combinar lo exitoso de Rusia petróleo China trabajo barato y también el segundo país es la segunda economía mundial ya desplazó a Japón con un 10% de crecimiento de su economía anual es un brutal paso que está ocasionando una disgregación social y problemas sociales muy intensos digamos que los casos en Chile mismo que no debe ser considerado un paradigma de éxito del modelo neoliberal sino de este modelo mixto de capitalismo regulado con algún sector liberalizado esos son los exitosos el caso de México el caso triste de México es que a toda costa se ha mantenido el esquema de desregulación como llama Stiflitz el fundamentalismo del mercado libre que nos está llevando a la ruina de la autodestrucción suicida con peligros de desintegración nacional tremenda pobreza ahora pérdida de control del propio estado sobre el territorio con el crimen organizado que se le está saliendo de las manos que ya los pactos que tenían políticos y crimen organizado se han rebasado ya el crimen tiene más pero es tolerado es una cuestión política un experto en seguridad nacional un asesor de la ONU dice que la lucha contra el narcotráfico es como un coche con cuatro ruedas y que tiene que funcionar simultáneamente él junto con otros analistas de seguridad internacional dicen que la estrategia de Calderón es equivocada que la sola lucha contra el narcotráfico es fallida va a ser fallida va a ser una guerra fallida que se necesita atacar la base financiera perseguir los circuitos de financiación del crimen organizado que hay que meter a la cárcel a todos los políticos que apoyan al narco y a la policía y a los sectores del ejército que custodian los cargamentos eso ya ha aparecido el proceso cuando aquí en Veracruz en Llano de Vígora creo que se llamaba cuando hubo un enfrentamiento entre militares de militares contra militares pero unos porque venían cuidando el cargamento de droga entonces hay un narcoestado ya sabemos de algunos gobernadores que son narco gobernadores Beltones es un narco senador en Colombia para terminar con el rollo para que disminuyera la cuestión de la predominancia de que un organizado que ya fue incontrolado metieron a la cárcel al 30% de los diputados aquí uno podría que necesitamos a la mitad a la mitad de los gobernadores y los cortos y la cuarta educación educar en los ámbitos juveniles contra los efectos de las drogas en serio informar todo esto esas cuatro políticas en conjunto es lo que van y lo que han funcionado en Italia lo que han funcionado en Colombia cultura en Medellín mucha gente dejó de ser sicario porque había bibliotecas porque podían ir a la escuela porque había música porque había donde expresarse curiosamente la cultura tiene un papel fundamental también en esto de la prevención dar alternativas obviamente cambiar un modelo de desempleo y preparar a la gente para el empleo y que exista un modelo económico que le dé empleo a la gente entonces esto es un problema de las alternativas socialismo o barbarie a los que dicen todavía se puede marchar no se le puede rescaldar y ponerle apoyos ahí y pueden continuar que Manuel Wallenstein dice que el capitalismo a lo largo de los siglos y que ha funcionado ya tiene elementos sistémicos que lo están llevando a su fin el capitalismo es un sistema histórico el modelo de la globalización es un intento de que siga funcionando en estos términos y que va a tener una fase de recuperación va a haber un nuevo ciclo a capitalismo él dice que va a estar basado en la convergencia de la computación del informático con lo biotecnológico si la nanotecnología todo lo que se está desarrollando en cuestión de medicina no de la cura de ciertas enfermedades la alimentación etc va a permitir un nuevo ciclo expansivo un nuevo ciclo a y que por allá de 2050 va a comenzar el ciclo final del capitalismo Samir Amin dice no ya estamos en un proceso de desintegración del capitalismo no va a poder resolver ya sus contradicciones y va a depender de nosotros y va a ser una larga agonía y desintegración o puede ser algo más a corto plazo eso es lo que dice Samir Amin que en realidad estamos viviendo históricamente un momento parecido a la desintegración del imperio romano y es un cambio de época donde se está pasando del del esclavismo al feudalismo del caso europeo estamos en un fin de época que en eso está de acuerdo Wallenstein la crisis cada vez va a ser más profunda en todos los niveles político cultural ambiental económico pero que se tienen que crear las alternativas y que la gente joven es la que va a tener que inventar los modelos Wallenstein dice que ya el modelo socialista no es viable que ya probó y fracasó otros dicen hay que repensar el socialismo o dale otro nombre ¿sí? Hay un libro que a ver que va a interesar y que plantea justamente esta cuestión de en un principio me encanta como empieza a decir que para realmente generar un cambio no solamente se necesitará sacudir las conciencias hay que crear todo un huracán que reforme todo que sacuda las conciencias y lleguemos a algo más y ese algo más nos toca construir a nosotros justamente la gente joven están empezando a plantear nuevas posibilidades y ahí se recibe pregunta por ejemplo ¿qué alternativas como jóvenes podamos ir planteando? porque esto no solamente tenemos que esperar un cambio que venga desde arriba los gobernantes que cómo afecta la parte social y la parte social que somos nosotros vamos a afectar justamente ese cambio o lo vamos a generar en todas las posibilidades existentes desde las posibilidades políticas económicas culturales incluso género que también es una parte que se ha segregado muchísimo por ejemplo a las mujeres en el capitalismo cómo empezar a generar un pequeño cambio tú ya mencionabas empezar por ejemplo a la cultura pero ¿de qué otra manera se le puede entrar a ese cambio? el punto esencial es el modelo económico por fortuna desde hace varios años y eso se ha intensificado hay una efervescencia de experimentación social que ha integrado en redes el movimiento altermonarista pero uno está fuera del movimiento altermonarista en el ámbito de lo económico lo que le llaman la economía subsidiaria o la subsidiariedad esta idea de ya dejar la lógica de la ganancia y con criterios más de sustentabilidad producir e intercambiar entonces hay mercados de intercambio directo que impiden los intermediarios y formas de organización de la producción y del intercambio de consumo y el mercado justo la creación de redes de consumidores que exijan ciertos controles en distintos países del mundo hay una efervescencia de movimientos de experiencias de experimentos que alguien tiene que ir sintetizándolos o que a partir de las reuniones de los foros el caso por ejemplo del foro social mundial donde se somete a discusión pública y presupuesto del ayuntamiento y en donde ustedes saben que por ejemplo el caso mexicano político invierte en cosas que se vean y prefieren hacer un puente en frente de Plaza Cristal a pavimentar las colonias y poner drenaje en una colonia donde no se va a ver y prefieren por razones políticas hacerlo así entonces hay otro proyecto muy interesante de Guamutura de Sousa Santos uno de los principales participantes del foro social mundial de Porto Alegre donde ha hecho una red de equipos de investigación en distintas partes del mundo en Porto Alegre lleva 11 volúmenes en español solamente se ha publicado un primero de experiencias en sociedades de formas de comportamiento tomas de decisiones políticas funcionamiento local y regional alternativo de lo que ellos llaman democracia participativa otra cosa que a nivel política está en crisis y que se puso en crisis con esta fase es el liberalismo político Walter tiene un libro muy interesante que se llama Después del Liberalismo no sé si ustedes recuerden o les platicaron que se estaban muy chiquitos que cuando se derrumbó el muro en Alemania en Berlín y se desenterró la Unión Soviética apareció un intelectual proglobal apellidado Fukuyama que proclamó el fin de la historia la historia se acabó de hoy en adelante triunfó el capitalismo y triunfó la democracia ya no hay nada más que hacer ya por toda la eternidad vamos a ser capitalistas y vamos a ser democráticos en términos liberales algunos denominan a la democracia liberal esta de los partidos de la división de poderes y que le da tanta importancia a las elecciones como democracia de baja intensidad en donde si un gobernador sale malo tu única oportunidad es volver a votar a ver si el siguiente cumple su plataforma y a ver si sale bueno y si no sale bueno pues te esperas otra vez tres o seis años y vuelves a votar con la esperanza de que este sí sea bueno hay otras formas otras formas de democracia llamadas democracia de alta intensidad o participativas como el mandato de decirlo zapatista en las experiencias del foro social mundial en donde dicen que la gente tiene que ser más directa en la participación ecos de la reforma del estado y la transición democrática que seguimos esperando en México son por ejemplo la revocación del mandato si uno es gobernante en cualquier nivel resulta inepto pues se le corre hay una votación un referéndum y se le cambia se adelantan las elecciones en fin muchas experiencias en donde muchas decisiones importantes como una entrada a una firma de un PLCE o que continúa un nuevo modelo económico se va a someter no tan solo a la cámara de diputados y de senadores sino a toda la sociedad sino a toda la sociedad una forma más participativa en las decisiones que es un modelo parecido al que tiene Holanda ¿no? un poco de incluir y así en algunas regiones de África en algunas que son tradiciones en la tradición indígena mexicana o latinoamericana ¿sí? o sea hay muchas experiencias que no se conocen entonces de conocer que hay alternativas de cómo tomar decisiones podría llegarse a un modelo de decisión política que ya no sea liberal regreso a Barletstein y dice que esta crisis de destrucción de la firma del socialismo en la Unión Soviética la desaparición del segundo mundo lo que hizo evidente no es lo que dice Fukuyama sino los límites del liberalismo lo limitado que es lo poco participativo que es en términos sociales el ir a votar nada más la decepción que se tiene con la democracia los jóvenes no van a votar la la es mundial el desprestigio de la clase política que se les ve como convenencieros que los vía de sus propios intereses lo que últimamente se ha llamado partidocracia en donde a los políticos no se les reconoce como representantes ese atajo se expresó en los Estados Unidos en el fenómeno Obama pero se les olvidó que es parte del establishment de todas maneras era un demócrata una gente que viniera fuera del sistema y vio que tuvo sus límites y que muy pronto las fuerzas de la derecha lo han controlado o limitado las ideas y planes que tenía a tal grado que neokeynesiano genuino ha podido ser rescató y dejó a todos los dirigentes tibiamente ha tratado de regular todos los abusos del sistema financiero que siguen funcionando como siempre y que por supuesto algunos perdicen que hay bien otra vez la crisis porque no se ha discutido el problema de fondo ni en el nivel que decían una entrevista muy buena de Chomsky haciendo un análisis de que cada vez tiene menos popularidad porque ni con uno ni con otro si quieres igual convencer a todos pues no va a convencer a nadie diría yo entonces vamos viendo si los chavos tienen alguna pregunta y se la vamos haciendo tienen alguna pregunta o comentario no me digan que no porque se sientan para que a todos se sientan allá hay una ¿cuál es la diferencia entre el capitalismo la globalización y el imperialismo que me encierro bueno el capitalismo es el el modo de producción que comienza a desplazar el feudalismo desde el siglo XVI que está vigente hasta hoy hubo un intento de otro modelo no capitalista pero sí industrial que fue el socialista que prácticamente ya desapareció o sea todos los que se metieron en el experimento socialista están en la órbita capitalista y se siempre estuvieron es más hay algunos que definen al socialismo como capitalismo de estado o capitalismo sin capitalistas o un artismo capitalista de la industrialización que no lleva a la igualdad algunos lo han bautizado como colectivismo burocrático como un nuevo modo de producción anómalo a la teoría por la razón de que para Marx el socialismo se iba a dar en las sociedades más avanzadas y las revoluciones socialistas se dieron en las entre comillas atrasadas y eso dio pie a un mormito rincón que no fue un tipo de capitalismo no individualista de estado etcétera ya ahora con todo lo que tenemos en la mesa podemos decir que la globalización son esos periodos en los ciclos ven del capitalismo donde se financiariza la economía se le da libre curso a la especulación se permite con mayor libertad la explotación de la fuerza de trabajo para que el capitalismo sobreviva a su crisis el mismo Brodel hablando de la Venecia del siglo XVI dice cómo se comportó Venecia y hasta da una explicación que el propio renacimiento se da en un siglo V en donde todo ese dinero sobrante se utilizó para prestigiarse construyendo palacios inventando bibliotecas patrocinando artistas y que gracias a eso apareció un recasimiento para utilizar ese dinero entonces si bien pero ya más claramente después de 1870 después de la revolución industrial ya con el capitalismo Maduro un ciclo B que ya puso en entredicho la sobrevivencia del propio sistema ya Maduro y que se resolvió con este tipo de políticas hay un famoso libro de Gujaré que se llama la economía política del rentista o sea aquel el capital rentista es el capital inmobiliario que se viene en el dinero compras terrenos construyendo un servicio y lo alquilas te da una renta segura pero no es productivo no estás impulsando la investigación científica una nueva etapa de integración empresarial o industrial etc etc es conservador pero eso permite que el capitalismo sobreviva imperialismo sería fíjense que es obvio las formas políticas de centralización del poder económico que también se da más claramente en los momentos de crisis el imperialismo el primer ciclo imperialista industrial con Gran Bretaña a la cabeza se da en un ciclo B en 1870 varios representantes de países europeos ponen un mapa de África y se la reparten pero eso duró un poco el fin del sistema colonial se dio después de 1945 en muchas colonias para que no tuvieran la tentación de apoyar a los nazis se les dijo sigan apoyando a Inglaterra y les prometemos que terminando la guerra les damos la independencia y lo hicieron en el India se tardó un poco más era la joya de la corona resistieron todo lo posible hasta que con Gandhi a la cabeza tuvieron que ceder la independencia a su manera destruyendo o partiendo a la India el Pakistán y la India fomentando las contradicciones religiosas y étnicas y manteniendo un control cultural con todo el sistema educativo a la inglesa para la élite e Inglaterra y el common web como un ámbito de influencia imperial imperial se remite a política hay un autor que dice que la globalización es una máscara es un eufemismo que está atrás es el control imperial estadounidense de 1945 a la fecha Nye un asesor de Clinton tiene un libro que se llama las paradojas del poder estadounidense y él dice Estados Unidos es imperio pero hay dos tipos de imperialismo el imperialismo blando y el imperialismo duro está criticando a Bush el error de Bush es apostarle al imperialismo duro al unilateralismo a la invasión de Irak que se descubrió injustificada porque no había armas de destrucción masiva el imperialismo blando es el imperialismo cultural es la propuesta hollywoodense de modelos de comportamiento de la médica en Buenos Aires es la hamburguesa es la coca cola es Madonna es la revista es el star system hollywoodense y nadie dice Estados Unidos es imperio no hay que desdeñarlo hay que reconocerlo pero es mejor cuando se utiliza el imperialismo blando de vez en cuando hay que utilizar el imperialismo duro hay que llamar a los mailes pero es mejor seguir promoviendo el modo de vida estadounidense que el multilateralismo el que los Estados Unidos se presente como el amigo y como el si hay un conflicto el mediador con buena voluntad idealista que promueve la democracia a los soldados el imperialismo duro es un error hay que utilizarlo lo menos posible si hay que usarlo de vez en cuando si hay que usarlo entonces dice el error de toda la época de Bush es apostarlo en el imperialismo duro y entonces nadie dice y yo creo que ha de replicar con frecuencia con Obama la idea de Obama que le acarrió votos fue los Estados Unidos debe dejar de ser unilateralista eso de la guerra preventiva ya se declaró formalmente superada el tema de la guerra preventiva si los Estados Unidos piensan que en el futuro alguien lo puede dañar hay que pegarlo primero hay que invadirlo bombardearlo destrozarlo porque es un posible peligro de ahí venía a esta onda de la construcción del eje del mal donde ya había un eje del mal estadounidense se acuerdan que estaba a punto de ganar y ganó en Brasil el actual presidente y el eje del mal era obviamente Cuba con Gabriel Castro Venezuela con Chávez el gobernante José Manuel no presidente de Brasil que es Lula da Silva pero también estaba en elecciones México y si hubiera ganado López Obrador México iba a pasar al eje del mal no pasó porque bueno ya sabes lo que ocurrió pero ojo lo que estaba clasificado como eje del mal en el caso asiático era Irak Irán Corea eso le puede entrar los malos sin justificación real es decir si es preventivo es por si acaso aunque no haya ya no se necesitaba demostrar que hubiera armas de destrucción masiva si yo supongo que en el futuro algo me pone en peligro tengo el derecho bilateral a atacarte obviamente mandando el derecho internacional al último rincón eso es imperialismo y hay un imperialismo sutil cultural y allá hay ese es el bueno ese es el que promueve la hegemonía ese es el que promueve patrones de pensamiento patrones de consulta en el que yo me pongo como modelo lo hago proliferar y eso me hace simpático y crea un consenso de yo dirijo el mundo porque estoy proponiendo el confort el éxito económico el éxito social el prestigio etcétera el imperialismo duro de la metralleta y está el imperialismo hablando como del lavado de cerebro o sea cuál sería la parte buena él no es en términos de bueno o malo él es un asesor que dice ah bueno algunos dicen desde 1945 los Estados Unidos ha sido el centro del mundo en términos económicos y culturales el reto del siglo XXI es cómo mantener esa hegemonía y muchos analistas lo que dicen es hazle así nadie lo que dice es somos imperio y para seguir siendo imperio utiliza la mano blanda o la mano dura en términos de los intereses de los Estados Unidos no de los intereses mundiales si es bueno o malo es hay otro que ha recuntado dicho este un nombre estrellísimo geopolítico que tiene un libro sobre la el agendres del del mundo algo así donde dice donde la intención del libro es esta que les estoy diciendo qué tiene que hacer los Estados Unidos más allá de principios morales para seguir siendo hegemónico en el siglo XXI y ahí con viejas ideas geopolíticas de un cinturón que fue lo que funcionó como pensamiento geopolítico en la guerra fría había que mantener contenido a la unión soviética y a Asia y que sus ideas no se no se difundieran mucho y que si era necesario el asesinato la invasión militar se hiciera eso es lo que se llama realismo político en la visión de las relaciones internacionales realistas políticas como no hay una legislación que sea obligada para todos el más fuerte es el que tiene que dictar las reglas y el más fuerte es el que es el más fuerte a nivel militar y si tienes la fuerza úsala entonces él es muy claro ahora es asesor curiosamente ahorita he contado mucho es asesor de Obama lo puedes hacer por la buena lo puedes hacer tratando de convención lo puedes hacer por la buena entonces yo decía perdón Petras dice detrás de la máscara como se presenta de lo que es la globalización como la relación de todos con todos el paso a la sociedad de conocimiento la interconexión que es buena por sí misma lo que hay atrás es imperialismo es una ideología que prometió superar los problemas del modelo que ha iniciado que por eso también entró en crisis la inflación el sobregiro del estado un estado muy grande muy obeso con el el embajamiento del estado y todo lo demás que son las políticas neoliberales para mantener el control hegemónico intentarlo creo que después de la guerra en Irak que perdió los Estados Unidos y la que va a perder en Afganistán el último libro de Stiglitz se llama la guerra de los no sé cuántos millones de dólares en donde demuestra cuáles fueron las intenciones económicas de la guerra en Irak con el pretexto de las armas de destrucción masiva que no resultó que los están agotando es un segundo Vietnam y Afganistán así como fue el Vietnam de la Unión Soviética va a ser el tercer Vietnam de los Estados Unidos no entiendo la situación no la han analizado bien pero no es de buenos o malos es si yo estoy en primer lugar ¿cómo sigo en el primer lugar? unos plantean la línea de hay que ser más duros y otros dicen hay que ser más blandos y utilizar bebés en cuando la dureza ¿para qué? para que los Estados Unidos sigan estando en primer lugar esto no es cuestión de bondad y de maldad sino de utilidad de utilidad es pragmático es instrumental el uso por ahí otra pregunta pues este yo creo que es evidente que el capitalismo no se no resurgió o no se levantó de la crisis del 29 gracias a los a los parches que lo fueron poniendo sino como mencionó usted gracias a la segunda guerra mundial que que hizo esta destrucción y luego una reconstrucción hay mucho debate hay gente que lo siente las dos posturas incluso hasta México se benefició económicamente claro pero entonces este usted cree que o bueno no se que sea lo que se hable si para esta crisis del 2008 se tenga que recurrir a lo mismo a bueno a una a una destrucción masiva como la que causó la segunda guerra mundial que se tenga que volver a algo similar actualmente para que se repunte el capitalismo porque es evidente que a a las empresas tanto de armas como mundiales pues les conviene más destrucción masiva de una guerra que buscar otras alternativas tipos socialistas o similares esa pregunta es muy interesante porque da pie a los escenarios de futuro ¿cuántos escenarios de futuro se pueden hacer? uno los analistas de geopolítica del sistema mundial que los Estados Unidos de alguna manera logren a lo largo del siglo XXI mantener su hegemonía blanda o dura combinando blanda con dura etc los analistas dicen que es poco probable otra realidad de Wallerstein es que los Estados Unidos yo creo que era más claro está en decadencia ya hay en un proceso de decadencia imperial de la cual no se va a reponer dos para la teoría de los sistemas mundiales los ciclos A de ascenso son de hegemonía hay un centro que gobierna el sistema mundial el centro de la periferia las fases B son de lucha por la hegemonía grosso modo el primer centro hegemónico de hegemonía mundial fue Venecia pasó a Génova en el momento del descubrimiento de América después se fue a Holanda y Bélgica como ciudades estado Amsterdam más que nada después la hegemonía mundial por dos ciclos se fue a Inglaterra cuando se volvió el centro imperial y después de su guerra civil y su revolución industrial el centro hegemónico mundial pasó a los Estados Unidos eso se llama los ciclos hegemónicos en cada ocasión hubo guerras internacionales que definieron quién quién era el hegemón para algunos teóricos para algunos geopolíticos ahora se está en un proceso semejante con la caída de la Unión Soviética el mundo de la Guerra Fría se desordenó en realidad desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro y la desintegración de la Unión Soviética la Guerra Fría fue un ordenamiento geopolítico acordado recuerden que la Unión Soviética y los Estados Unidos eran aliados en la Segunda Guerra Mundial son los triunfadores y por eso siguen en el Consejo de Seguridad después están otros China etc. que hubo un acuerdo que hubo un peligro de que la Guerra Fría se convirtió en caliente en el año 62 cuando los misiles con puntas nucleares que se hicieron instalar en Cuba y ganaron las palomas los negociadores en los Estados Unidos y se logró un acuerdo de retirar los misiles de Cuba pero también los misiles norteamericanos desde Turquía así comenzó la crisis los Estados Unidos instaló ojivas nucleares en Turquía apuntando a la Unión Soviética y entonces aprovechando el control soviético sobre Cuba pusieron o intentaron poner ojivas nucleares en Cuba la negociación final donde no se le pidió opinión a Cuba fue tú retiras tus ojivas nucleares de Turquía yo las retiro de Cuba y no hubo guerra nuclear ese fue el momento en el que el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear porque había gente que decía los halcones desaparecemos desaparezcamos a Cuba del mapa o la invadimos o ya utilicemos bombas nucleares en Cuba claro que estamos aquí de Florida en Florida sería un áramo radioactivo si esto viene a Cuba así o sea una guerra nuclear toda la gata nadie van a quedar las cucarachas quizás algunos otros insectos van a sobrevivir los que se entierren varios años se entierren entonces en esta idea se dice que cuando se resuelve el ciclo B va a haber un nuevo hegemón que pudiera ser China que pudiera también delimirse en una guerra mundial aunque dicen que en una guerra mundial tampoco si sobre todo salen las últimas nucleares no va a quedar con nadie pero que hay una disputa algunos definen la globalización como la competencia entre tres bloques mundiales la unión europea que se organizó así para ser muy competitivo lo ha sido un bloque americano que comenzó con el PLC y que se quería extender a todo el continente pero ya no tuvo la fuerza política ni económica ya es otro signo de decadencia estadounidense a todo el continente ya Brasil ha aparecido como otro centro y un bloque asiático que primero se pensaba libereado ejembolizado por jamón pero que ahora claramente va hacia China y que entre esos tres bloques hay profunda e intensa competencia saben al terminar la guerra fría en una revista estadounidense donde hay muchos asesores de presidentes en el departamento de estado en el foreign affairs se llama la revista quien se dijo que era el próximo enemigo de los Estados Unidos en 89 China comenzó ya una campaña anti-China el nuevo enemigo un imperio siempre necesita un enemigo enfrente y si no existe lo creas después se derivó a los musulmanes pero ahora que se está viendo el repunte y la carrera tan adelantada de China no duden pongan atención en las películas si comienzan a aparecer los chinos como malos como sádicos como locos como no ahorita la figura maligna es el terrorista islámico pero en tanto aumente la competencia van a ver simbólico como en las novelas series series de televisión películas van a aparecer los chinos y puede ser que se derive a una onda anti-China porque hay competencia digamos la competencia está entre estos tres bloques el hegemone de la Unión Europea es Alemania Alemania que perdió dos veces su competencia por la Unión Mundial en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial en el caso de Inglaterra la que perdió fue Francia que aspiraba a España que nunca se consolidó como Imperio Mundial con una intensa competencia entonces en este esquema de hegemone único se diría es más probable que el próximo hegemón de 2020 en adelante sea China se pensaba que China superaría la economía estadounidense en 2030 ahora con la crisis económica estadounidense y con el brutal paso de China se piensa que será en 2020 si ya ahorita superó en este año a Japón en 2020 China va a superar a la economía estadounidense y la economía básica China se está militarizando desde hace muchos años está creciendo su ejército y no tarda en comenzar a tener políticas imperiales a su entorno inmediato de hecho ya existe segundo escenario hay un nuevo hegemón los analistas dicen poco probable lo que estamos viendo es lo que se llama un multicentrismo está declinando Estados Unidos pero se ve como muy difícil en los próximos 20 o 30 años que vuelva a aparecer una potencia tan centralizada en el poder como la estadounidense más bien se está fragmentando el poder algunos hablen del BRIC como nuevo centro hegemónico hacia Sudamérica no para todo el continente americano estaría Brasil ya por muchas razones ha disminuido muchísimo la influencia estadounidense por la presencia del Brasil y con el descubrimiento de petróleos y convirtió en potencia mundial y es el único país latinoamericano que tiene políticas globales ningún otro China la India que también es otro país que está creciendo y que no sirvió un modelo neoliberal global es algo de apertura de mercados etcétera con una presencia importante del Estado la reconstrucción de Rusia que tiene un arsenal nuclear y que tiene una inmensa base de recursos petróleos minerales todo lo que ustedes quieran y un sistema autoritario o sea que con manos firmes sin democracia dice vamos a hacer de nuevo a Rusia una potencia y ya lo es entonces ese es el BRIC Brasil la R Rusia India y China México ¿dónde queda? por ahora mientras existe el PLC como protectorado estadounidense en Polonia México se está reconvirtiendo en Polonia estadounidense esa ha sido la política desde Miguel de la Madrid hasta Calderón jugársela con Estados Unidos ese es otro ese es el más probable dicen los analistas de escenario del futuro en los próximos 30 años no va a haber una potencia ruminante en las que estaban arriba van de bajada algunas que estaban abajo van de subida y el poder se va a fragmentar a nivel global ese es el único político que difícilmente China va a tener el poder de los Estados Unidos que ni Rusia va a poder que va a ser una política de alianzas Japón tiene 10 años de crisis algunos están pronosticando por las políticas equivocadas y lo está diciendo Krofman en donde por no hacer reformas de fondo aún del capitalismo tienen una crisis endémica de defección económica que ya duran 10 años algunos dicen lo que están pronosticando para los Estados Unidos Krofman 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 el modelo de la Unión Económica pudo ayudar a que España y la Unión Europea puede ayudar a que España no sufra tanto las desventajas de la crisis capitalista y la segunda ¿qué opina sobre toda esta teoría que ha venido surgiendo si América Latina puede copiar el modelo de la Unión Europea entre las naciones de México y el resto exceptuando Brasil el primer caso los procesos de integración económica son para competir en el mercado capitalista repito algunos dicen que la globalización es esta competencia interbloques en lugar de globalización se inventaron una palabra horrible que se llama trivisación es decir y lo dice Marcos en un artículo un poquito propagandístico pero es serio en algunos aspectos que se llama siete piezas para componer el rocacabezas mundial y es lo que dice que estamos viviendo la tercera guerra mundial la cuarta guerra mundial ahora que la globalización es una guerra y la primera ya sabemos cuál fue la segunda también la tercera fue la guerra fría y que la que estamos viviendo es una guerra económica interbloques donde las bombas son financieras y que se están luchando por la hegemonía entonces es otra forma de definir la globalización esos bloques que están constituyendo hacia el interior el Mercosur es un intento también de integración económica en el que se fortalece y la propuesta brasileña ha sido de que crezca se ha invitado se invitaría con otro tipo de gobernantes que no están tan pro estadounidenses a participar en él toda esta tradición bolivariana que se dice Venezuela Cuba Brasil Ecuador ya ha habido ya gobiernos no neoliberales Bolivia hasta se está hablando ya en el Mercosur de una moneda de Sudamérica y que ya el dólar también que también el propio dólar está en crisis porque los Estados Unidos al final de la segunda guerra mundial de los acuerdos de Bretton Woods se pasó del patrón oro al patrón dólar porque todas las monedas se refieren y esa es parte de la centralidad de los Estados Unidos en el sistema capitalista mundial que los Estados Unidos manipulando su moneda manipulan toda la economía mundial porque todas las monedas se refieren al dólar el principal tenedor de dólares y de la deuda estadounidense imagínense quién son China que no que está lentamente diversificando su deuda cambiando dólares por euros cambiando dólares por la propia moneda china que algunos le critican que ha estado subvaluada artificialmente por ventajas para permanecer con un mercancías y más que nada el trabajo barato también ahí se ve la polaridad de una moneda única para todo el sistema financiero y económico mundial a otras monedas la moneda china el euro que ya es más fuerte que el dólar aunque ahorita le pegó muy fuerte entonces en el caso de España y la Unión Europea España está a punto de una crisis está a la orillita de lo que le pasó a Grecia en el proyecto de la Unión Europea que es muy interesante y porque no tenía grandes diferencias económicas el proyecto fue todos los que le entren a la Unión Europea los que más tienen van a ayudar a los que menos tienen y en el caso de España en España una muy fuerte inversión ayuda para que España alcanzara en términos económicos sobre todo después de Franco a a que llegara al nivel económico del promedio digamos exitoso pero ya se está pagando el precio porque fue de manera neoliberal ahorita toda esa especulación todo eso todo eso apertura neoliberal se hace reflejo un desempleo crisis fiscal del Estado etcétera etcétera España está en graves problemas están aterrorizados de lo que puede ocurrir porque hay otro problema ellos no pueden manipular su moneda para tratar de resolver la economía porque la economía es de la economía había sido el proyecto de integración económica más exitoso pero ahorita ya en el momento de la crisis muchos países han dicho yo me arreglo solo Alemania Inglaterra yo me las arreglo sola ya no me las puedo poner o sea quizás exagero pero está en peligro el propio proyecto de la Unión Europea ya en el momento de la crisis la gente está regresando a nivel nacional y del nacionalismo económico y no del bloque ya cuando quiso entrar Turquía le dijeron no Turquía no entra es musulmana entonces ya ya llegó un límite también y ahorita está toda la Unión Europea esta crisis excepto Alemania excepto Alemania pero Alemania porque ya buscó camino propio se hacen cuentas de la Unión Europea pero la cooperación ya las veces que se ha querido intensificar y profundizar la integración ya todos los países han votado en Francia votaron que no en Irlanda votaron que no le pusieron una prueba muy fuerte a Grecia para que si viera o entrara y dicen pues quizás no convenga de crisis por la crisis también como efecto en términos comparativos el TLC de Norteamérica Canadá Estados Unidos y México no se planteó así la economía estadounidense es muy desigual por la mexicana y no hay pretensiones de un proceso como en el caso de España que México alcance a los Estados Unidos la relación con Canadá es más igualitaria porque las economías son más cercanas Canadá pertenece también a los países del centro capitalista son más parecidos hay hasta libre tránsito es paradójico que hay un tratado de libre comercio que es otra característica de la organización porque le llamamos el mercado trunco la organización que propone la libertad de flujos que se intensifiquen los flujos de dineros de mercancías de servicios pero hay un flujo que está varado y de personas no se vale que las personas se muevan por eso está bien interesada la frontera de Estados Unidos con México por eso la gente se juega la vida tratando de ir a trabajar en Estados Unidos ¿y en la comunidad no lo piensan la paz? hay un libre tránsito hay un libre tránsito pasaporte común moneda común parlamento común para una serie de cosas y profundizando es que cada vez está más integrado hasta un proyecto una palaneación económica que va en esos términos es muy distinto el PLC es imperial dice John Sachs Fernández es someter a espaldas de la población mexicana porque nunca se consultó ni discutió fue una decisión unilateral de Carlos Salinas de Gortari también había gente en contra en Estados Unidos y por eso fue por faxtrack una consulta larga que se hubiera firmado conveniente para los Estados Unidos donde ¿qué es lo que pone México? materia prima y trabajo barato y México se compromete a facilitar la materia prima y no procesar su materia prima y por eso se están desmantelando todas las refinerías o se han desmantelado todas las refinerías para no competir con la industria tejana materia prima y trabajo barato y por eso hay control salarial y por eso hay una frontera militarizada hay un muro como el de Berlín para impedir que la población no tan solo mexicana latinoamericana entre a los Estados Unidos ¿por qué? porque conviene que un obrero en Sonora armando un auto de la Volkswagen cobre diez veces menos a lo que cobraría en Estados Unidos y ha habido un proceso de desindustrialización en los países centrales sobre todo en la quila y armado en los países subalternos periféricos mexicanos casinos etcétera entonces esa es la la situación ya tenemos que ir cerrando si la última si hubiese un cambio del tratado de libre comercio que existe actualmente por un nuevo sistema un sistema más nuevo que comience a cambiar el camino de la economía para Latinoamérica podría llegarse en el caso específicamente al lado de México llegar a su nuevo milagro mexicano es pensable si bien yo creo que en el caso mexicano se va a acabar el neoliberalismo cuando se acaba en Estados Unidos la población no la veo muy movilizada contra el modelo la gente de México quiere la paz pero poco probable una revolución pero la gente si está muy consciente de todo por eso ha habido dos fraudes electorales el de 88 y el de 2006 que cada vez más se reconoce claro ya no tiene ningún efecto político entonces ya están diciendo no pues si si nos lo chingamos a 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 no más pero fue fraude pero poquito por ahí ha habido las opiniones es decir el sistema en México se ha mantenido por la criminalización de la protesta social de los luchadores en Oaxaca por los bosques por mil cosas pero hay una muy fuerte lucha de resistencia yo creo que el lanzamiento zapatista demostró al no seguir a los zapatistas en la insurrección pero al darles la razón que lo que ellos decían era justo y que era una rebelión justa que la gente no está por la revolución en este momento a diferencia de ese 100 años o 200 para ponerles en la cultura y centenarios y centenarios creo que la gente quiere la paz porque tiene una memoria histórica de que es muy costosa una revolución pero la gente yo creo que es tiene una es profundamente democrática y apoya lo que vaya en torno a la democracia la gran decepción con Fox fue que la prometida transición democrática la alternancia no significó transición sigue siendo un estado corrupto clientelista etcétera etcétera entonces o hay un movimiento social pacífico una defensa del voto para el 12 sea una alternativa real que entre paréntesis no lo puedo comentar más extenso Pablo no creo que sea una alternativa tendría que ser un nuevo liderazgo todo tiene mucha la cultura política del PRI es más de lo mismo es un poco nacionalista yo creo que a nivel económico la propuesta sería lo que inicia es mixta la tendencia abierta como ha sido en América Latina que ha sido muy decepcionante también no es una propuesta revolucionaria tampoco más radical podría ser ya el nacionalismo que es un pensamiento conservador ya es adelantado en este momento se habla de un nacionalismo de resistencia es mejor que se está vendiendo al país en venta de garage como está ocurriendo por México en este momento y desde hace varios sexenios digamos que entonces el cambio si no se da desde abajo creo que ha habido en México dificultades con el liderazgo los líderes no han estado a la altura del pueblo yo creo que el pueblo está bastante avanzado en ese sentido han faltado los líderes y la gente ha votado por la paz creo que no está en la agenda la revolución por lo menos en los próximos 10 años y entonces probablemente el cambio venga desde arriba otra vez que por fin se entierre al modelo neoliberal en los Estados Unidos y entonces por derivación de llegar a México un retorno a políticas más nacionales de protección de la economía de fortalecer la economía nacional lo que está lo que está haciendo Lula en Brasil o que con un voto inapelable hay un cambio como sucedió en Argentina con los Kirchner que después también han dejado mucho que desea que reoriente y que busque más un proyecto de integración económica con América Latina con Brasil una unidad una alianza Brasil-México-Venezuela sería fortísimo para limitar la influencia estadounidense que va a tratar si no puede controlar todo el mundo si no inmediatamente en su patio trasero como ellos me dicen pero que quizás ya no tengan la fuerza para hacerlo ya no tuvieron la fuerza para controlar Sudamérica y han perdido muchísima influencia les han nacionalizado muchas empresas quizás esa tendencia se acentúe y entonces sea posible un proyecto de tipo Unión Europea bastante difícil va a costar mucho trabajo pero bueno de ciertas alianzas con base nacional con otro tipo de políticas que le darían mayor libertad a México y que podrían hablarse de un nuevo milagro mexicano como efectivamente ocurrió en el periodo de la sustitución de las importaciones etc. pero si le hacemos caso al análisis general del que hemos estado hablando si es un fin sistémico yo diría que él habría que buscar caminos más radicales a partir de la organización y de los movimientos sociales que hay muchos y se sabe poco muy poco de ellos hay que rascarle mucho internet para ver toda la efervescencia social que hay en toda la continencia no se presenta en los noticieros de Televisa por supuesto todos esos avances sociales las propuestas entonces hay que ir a los foros sociales a las reuniones de experimentación social participar en alguna en donde posiblemente surja otro modelo más radical Venezuela con todo su caudillismo se está planteando el socialismo con todo y todo y por los indicadores parece que va en serio y quizás se vea nebuloso muy lejano utópico fantástico pero en una de estas yo si estoy convencido que el tema es socialismo o con otro nombre de una forma de sociedad post capitalista sin propiedad privada ya me di como que hay que repensarlo creo que lo que nos toca en la universidad es ir pensando en las alternativas y la participación activa no nada más pensando en involucrarse en movimientos sociales en el que tengas a la mano dos hay un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad del río de los Pescados de establecer seis presas una de la Comisión y cinco privadas hay un proyecto de abrir minas a cielo abierto de oro y plata al lado de la mina verde las minas a cielo abierto son muy contaminantes y yo creo que la gente de la región se va a sumar se va a utilizar porque esa zona que ya tiene el riesgo radioactivo ahora va a tener el riesgo de todos los desechos del oro de trabajar de la refinada de ese historial con el oro hay que sumarse a eso hay que hacer tesis sobre eso hay que implicarse en los movimientos y eso seguir va desborozando el futuro y su responsabilidad es pensar en otra sociedad porque esta ya caminó muchas gracias por la invitación gracias 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 a los agradecer gracias 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 bueno disculpa antes de terminar se les hace una identificación porque van a presentar una revista van a presentar la revista de la Facultad de Sociedad de la UB y vienen los compañeros de Zumpano a presentar una revista que se llama conversación ¿Están interesados para ver la comunicación?